Y mientras se me siente que a mí me pasa lo mismo En tu vida no quiero saber nada de tus nombres Ay, pero para enamorarte y cambiarte el mundo a quien soy yo ¡Oye! ¡Ay! Ay, pa' quererte, respetarte y comprenderte Ay, bendicarte, todo el tiempo enamorarte Ay, consentirte, ay, suavecito Acariciarte Porque no somos iguales, no títulos, no saben Soy tuyo, soy yo, soy yo, soy yo Ay, amor, no tenga miedo Yo sí soy un caballero Y que mi amor me nació del alma porque fui sincero Que la esencia tengo de paisa y esta voz de tu señor ¡Ah! ¡Oye! Ay, yo soy, yo soy, yo soy Yo soy tu caballero Amor, amor, amor Amor, amor, no tenga miedo ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Oye! ¡Eso! ¡Vaya Barranquilla! ¡Dice! ¡Vaya Matro! ¡Oye! ¡Dice! 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 ¡Oye! ¡Ay, espermato! ¡Oye!